Cumbia Y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardé para implorar perdón Si mi amor se fue y qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día y te cambies Y ni cuenta te des Ni lo que pasará Ya lo verás Ya no te querrás Tú dirás si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Sonora, mermelada Ya se va y no volverá Es mejor que ella no vuelva más Solo irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Cuando tengas un amor Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día y te cambies Y ni cuenta te va y no volverá Y ni lo que pasará Ya lo verás Ya no te querrás Tú dirás Si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Oh, ya se va Oh, ya se va